Es el mejor equipo y desde niño me ha, por mi padre, he sido americanista. En América es todo, muchas veces dejamos cosas de lado por venir al estadio, venir con la porra, cantar, desestresarte, a vivir el partido desde la tribuna. Hoy es el partido del centenario, América a pesar de haber cumplido el pasado 12 de octubre sus 100 años, este es el día para festejarlo con sus aficionados. Los invitados empezaban a llegar con sus mejores cantos y ropas de gala, ¿sabes por qué? Porque no solo es un equipo, es una forma de vida. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! 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 ¡ Siéntete afortunado, hincha surcrema, siéntete orgulloso de irle a este equipo de historia, no importa que tengas a todo el país en tu contra, porque algo debes de saber, el amor que le tienes a tu equipo es proporcional al odio de tus rivales. Lo que importa son los 100 años, hay que festejarlo, y el chiste es sacar un campeonato y seguir adelante en las buenas y en las malas. He visto sus partidos de mi equipo durante 22 años, y es lo máximo para mí. Y qué mejor que ser águila de corazón. Los 100 años grandes del equipo americanista, con toda la banda, más de Intepito, 100 años de grandeza, de pese a quien le pese, de Pito rifa, América rifa. Y vamos, esos perros vinieron, 3 mil millas para acá, para valer pura madre. El club decidió no hacer una gran fiesta por tus 100 años, pero quienes realmente hacen el centenario, es la afición que nunca te abandona. Y es que es tanta historia, tantos jugadores, tantas camisetas que te representan, que es difícil la decisión de optar por un histórico americanista. ¿Cuál es el jugador, de todos los tiempos, que mejor representa el americanismo? Cuauhtémoc, sin duda. Que se dedique a jugar, no a hacer otra cosa, a jugar, y es el mejor. Mi época, Antonio Carlos Santos, pero obviamente, Reynoso Borja. Carlos Reynoso. Exactamente, Carlito Reynoso. ¿Por qué? Porque ama al equipo. Los Azul Cremas enfrentan a los líderes del torneo, los cuales te traen un invitado especial, tu tan querido Piojo Herrera. No, ninguno, al final de cuentas, es más una figura pública, como cualquier otro. Dirija quien dirija, siempre va a ser así. Estoy muy contento de estar aquí, la verdad para mí, pues, es un poquito complicado. Pero bueno, yo soy profesional, y aunque yo sé que quiero mucho esta camiseta y a este equipo, pues vengo a ganar. El Estadio Azteca es tu casa, y la fiesta comenzaba. Hoy es tu día, hoy ganaste América, festejaste con una victoria, pero el verdadero regalo que toda la afición azul crema espera, es que levantes el título Apertura 2016. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!